¿Qué tal familia Másco Oriente? El día de hoy vamos a hablar 5 curiosidades sobre esta espectacular raza, el Alaskan Malamute, así que bienvenidos. La primera característica sobre esta espectacular raza es que proviene o tenemos registro de hace más de 5 mil años, su origen se remota a Alaska y básicamente es sobre la tribu Inuit, ya que a ellos, a esta tribu, esta raza les ayudaba demasiado en el tiro de trineos de la propia tribu para llevar suministros de X lugar a X lugar. También les ayudaban muchísimo a cazar focas para su alimentación y también les servían de protección contra los osos polares. Entonces es una raza súper espectacular y un dato también muy curioso es que a esta tribu le decían Malemutes, entonces de ahí proviene directamente el nombre de la raza Alaska Malemute. La segunda es que son llamados perros protectores, su instinto se remota inclusive a esta tribu donde lo utilizaban para cuidar a los bebés de la aldea o a los niños y por eso les dicen perros niñeras. Actualmente pues no se utilizan para eso pero les servían demasiado pues a esta tribu. Debido a este instinto que tienen de protección, estos perros crean un vínculo y un lazo familiar bastante fuerte, por eso es importante que en sus etapas tempranas de cachorro lo socialicemos muy bien con otros cachorros, con otras familias, para que él entienda el contexto en el cual está viviendo, porque si lo criamos netamente con la familia y con los perros de la familia, es muy probable que en la etapa adulta no vaya a reconocer a un extraño o a un foráneo o a un perro extraño pues que él no conozca y lo pueda atacar. Entonces es fundamental que realicemos una socialización a muy tempranada. La tercera es que son llamados perros habladores, debido a que ellos no solamente van a ladrar para comunicarse, también utilizan muchos sonidos con su garganta y adicional a esto aúllan para intentarse comunicar con el humano. Te va a ser demasiado fácil llegar a entender su lenguaje y qué es lo que quiere en el proceso de su crecimiento. La cuarta es que son llamados también perros mineros. Estos perros se utilizaron demasiado por allá en la época de 1800, donde se potencializó muchísimo la fiebre del loro en Alaska y los mineros los utilizaban para llevar sus enseres, llevar suministros, comida, etcétera, debido a que para esa época Alaska no tenía muy buenas carreteras y era muy difícil la llegada a caballo por las bajas temperaturas. Como estos perros resisten tan buenas temperaturas bajas, les era perfecto para esta misión. La quinta, pero no menos importante, es que estos perros son llamados perros de honor, debido a que fueron utilizados tanto en la Primera como en la Segunda Guerra Mundial. En la Primera Guerra Mundial fueron utilizados para llevar básicamente suministros y comida a las tropas francesas quienes estaban aislados en las montañas, mientras que para la Segunda Guerra Mundial se utilizaron para llevar armas en los trineos, también se utilizaron para olfatear minas, entonces ayudaron a salvar miles de vidas, y adicional a esto también se utilizaron para búsqueda y rescate. Por ejemplo, cuando colapsaba una trinchera, los llevaban a ellos para poder identificar sobrevivientes y así salvarles la vida. Si te gustó este contenido y quieres saber más sobre curiosidades de todas las razas, te voy a dejar acá arriba el link de la lista de reproducción donde te vamos a estar subiendo videos constantemente sobre las cinco principales curiosidades sobre todas las razas. Y bueno familia, estas fueron las cinco curiosidades sobre el Alaska en Malamute. Si tienes algún comentario o alguna duda, déjamelo saber acá abajo en la caja de comentarios y por favor no olvides suscribirte y darle clic a la campanita para que no te pierdas nada de nuestro contenido. Recuerda que más que mascotas son familia. ¡Gracias! ¡Gracias!